Hablemos sobre los 14 principios de gestión de Edward Deming. Estos principios son esenciales para impulsar la eficiencia y la calidad en cualquier empresa. Aquí tienes un resumen rápido. Constancia en el propósito. Mantén una visión clara y un enfoque constante en tus objetivos. Evita cambios impulsivos. Adopta la nueva filosofía. Abraza el cambio y la mejora continua como parte esencial de tu cultura empresarial. Deja de depender de la inspección masiva. En lugar de inspeccionar al final, busca la prevención de problemas desde el inicio. Acaba con la práctica de elegir proveedores en base al precio. Prioriza la calidad y la relación a largo plazo con tus proveedores. Mejora constantemente y para siempre el sistema de producción y servicio. Nunca te detengas en la búsqueda de formas de optimizar tus procesos. Instituye la formación en el trabajo. Proporciona capacitación constante para mejorar las habilidades de tus empleados. Instituye el liderazgo. Los líderes deben guiar, apoyar y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Elimina el miedo. Crea un entorno donde los empleados se sientan seguros para expresar ideas y preocupaciones. Rompe las barreras entre departamentos. Fomenta la colaboración y la comunicación interdepartamental. Elimina eslogans y exhortaciones. En lugar de consignas, enfócate en proporcionar los recursos y el apoyo necesario. Elimina las cuotas numéricas. En lugar de forzar resultados, busca entender y mejorar tus procesos. Elimina las barreras que privan a las personas de su orgullo por el trabajo. Reconoce y valora el esfuerzo de tus empleados. Comenta la educación y el autodesarrollo. Apoya el aprendizaje continuo y la mejora personal. Toma medidas para lograr la transformación. Aplica estos principios de manera constante para lograr un cambio significativo en tu empresa.